Oye, ¿qué pasó? No entendí nada. Con Kaminsky, Camila, Andrade, vi que están de vacaciones pasándolo increíble en un lugar maravilloso. Están tomando una champaña más cara que mi chasquilla de hoy día que me hice. ¿Qué te queda preciosa? ¿Qué está pasando? Oye, sí han compartido varias postales de estas vacaciones. All inclusive en México. Con la pulsera Diamond. Claro, con la pulsera All Inclusive. Para la gente que nunca ha ido a eso, All Inclusive, pero esas botellas de champaña hay que pagarla a par. Sí, sí, obvio. Porque no se la pueden sacar con que no, que está incluido. No, no, no. No están incluidos ese tipo de trago en el All Inclusive. ¿Qué pasa? Tú me podrías decir, ya apostan en todo su derecho, se van de vacaciones, todo bien. Pero resulta que hay cercanos a Karla Jara que dicen que Kaminsky no se ha puesto al día con el tema de la pensión. ¡Ay! Que aún, ¿se acuerdan que...? Yo iba de shopping, si me muestra el shopping, Dios mío. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás les habíamos comentado que la Karla Jara estaba pagando un crédito que había pedido Kaminsky a nombre de ella? Ella era mal, se suponaba. Claro, lo pidió ella, lo pidió a ella, lo pidió a él, que la cuota es de un millón y medio de pesos. No te puedo creer. Mensual, cuota, cuota mensual. Cuota, te pido disculpas. No se ha puesto al día con eso tampoco, por lo tanto Karla Jara estaba pensando ya en demandarlo formalmente por el tema de la pensión y del régimen de visita. Porque... Se lo ganó. La misma Vale nos contó hace un tiempo atrás que se había encontrado con la Karla en el aeropuerto y que Francisco Kaminsky veía a su hijo cada 15 días nomás. Entonces la Karla estaba bien molesta porque dice, lo ve cada 15 días y sube fotos al Instagram como para el mes completo. Pero ¿qué la está pasando? Ahora, Cés igual se ve como feo porque en una de esas, en una de esas, ella lo invitó porque además ella viene saliendo de un reality y debe estar líquida. Ya, pongámoslo en el momento en que Camila viene saliendo del reality y que le pagaron y que está ganando sus buenas lucas y todo eso. Si te invitan, sabiendo todo lo que está pasando, uno como pareja, evita un poco porque sabe que obviamente uno como mujer, hay un hijo de por medio, que la situación como están juntos también no es fácil. Y si tú estás mostrando que estás viviendo una vida de visita y tenés una pareja que está endeudada y que más encima, entre comillas, no ve a su hijo, yo como mina de él, como pareja de él, trataría de evitar estas vacaciones. No ir, pero sí, no voy a mostrar fotos. Violita, no ser más discreta un poquito. Y de hecho me decían que la explicación que le dio Francisco Kaminsky a la Karla Jara fue que estaba esperando que le pagaran el tema de la fonda. ¿Se acuerdan que él hizo una florida? ¿Qué? ¿Qué es eso? Perdón, me salió un teléfono del alma. Ay, pensé que no está tú. No, 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 fui yo. Pensé que era un efecto de sonido. Efecto, Willy. Pero me salió con el alma. Dijo que me comió una empanada en la mañana. No, no, la acabó. Willy, está echadito. Willy, está echadito. Oye, Willy. El sonidista va a estar pidando. Pero te llevo a cortar el pelo, Willy. Él hizo una fonda grande en la Florida que le fue bastante bien porque este año la fonda estuvieron a tope todas, porque fueron varios días, que se yo. Entonces él estaba esperando que empezara como el pago de las ganancias de la fonda como para ponerse al día con ella. Ah, pero está haciendo una bicicleta. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que están en bicicleta financiera. Pero a ver, si tú ves algo así, ¿a ti no te molestaría ver a tu pareja o tu ex pareja, pero pasándolo bien, disfrutando cuando encima tú sabes que adeuda cosas? Pame, tú ya sabes lo que yo pienso que no lo puedo volver a repetir. A ver. Sicario. Sí, verdad. Porque ya lo dije. Me picaría mucho porque una, soy impulsiva. Y dos, lo encuentro totalmente desubicado. Porque mira, por último, un churrasco para el tamaño, pero esas cositas ahí. Pero, mira ese pimentero. Pero, a ver, espérate. Con ají verde, sí. No, bueno, pimentero, pero no es tequila. Siendo, sí, pues pimentero. Tequila. Tequila. Pimentero. Pimentero. Sí, pimentero de 500 mil dólares, te lo aseguro. ¡Ah! Obvio. Poniéndole, pero más. Obvio. Poniéndome de abogado diablo. Ya. Es la Camila la que ha compartido toda esta historia. Sí, pues. No, él así como uno, como en la playa, así como una selfie nomás. Ya, mira esta imagen. Mira, hasta química ponen. A mí, por favor, por favor, escríbanos qué sienten ustedes. O si no, nosotros estamos muy locos. Porque yo creo que lo normal es que uno, si te debía algo, no lo mostréis. Pero también hay que decirle a la Camila que no lo haga si subía. Entonces tendría claro. Francisco, hay que decirle a Camila, por favor, no suba ahí tanto porque me perjudica. O quizás él le dijo, sube la historia. No, 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 no creo. Yo no sé. ¿Cómo lo vaya a hacer así? Bueno. Yo creo que igual puede haber independencia de ella. Por eso, po. Si ella subió toda la historia, ¿no habrá sido que ella pagó este viaje o no? ¿Y si lo paga cuál es el problema que lo pague? Sí, pues si lo paga lo paga. Creo que ese no es el problema que lo pague. Porque, de hecho, Carla dijo que el último viaje, o estoy equivocada. A Brasil. El que fue a Brasil dijo que lo pagó ella y que se supone que esa era una parte de la deuda y más encima que está en Ohio y más encima que ve que está hablando con Camila. Le pagáis el viaje a Brasil y le encontráis los mensajes con la otra. Yo lo dejo allá. Yo lo dejo en Brasil. Yo le quiero el pasaporte. Yo le escondo el pasaporte. Sí, que se quede allá. Y lo dejo allá y me vengo y le digo, ah. Está más delgado. Te lo juro, le escondo el pasaporte. ¿Se puede hablar del cuerpo de la gente o no? No. Porque está mal dicho. Entonces no digo nada. No, porque está más flaco. Ah, entonces está. Ah, sí. Está más flaco. Es típico cuando termina. Es verdad. Qué feo lo que acabas de decir. No es necesario que lo digas. Ah, pero es verdad también. Hay un hombre que puede terminarse con el fin. Vale, tú he hablado con Carlita Jara. La he visto, pero de esto no he hablado porque lo acabo de saber. Sí salió ahora. Pero ¿qué podría ganar Carla, por ejemplo, si lo demanda? Si ya sabía que en las buenas no llegó a ningún acuerdo. Ahora, ahora, y lo conversamos, te acuerdas la otra vez, de las medidas que ahora hay legales, digamos, para garantizar el pago de la pensión. ¿Qué pasa si él dice que no tiene ninguna? No puede renovar la licencia, retención de impuesto, que el mismo trabajo se haga directamente el descuento. O sea, ahora hay muchas más herramientas para... Pero ella nunca lo ha demandado por pensión alimenticia. Entonces lo va a demandar ahora y de lo que diga el abogado o el juez, recién parten a pedirle plata. Todo para allá. Lo que pasa es que socialmente igual esto no se ve bien. Espérame, si creo que... Socialmente no se ve bien por lo que estamos hablando, pero desde el punto de vista legal, bueno, ella a lo mejor lo invitó y ella tiene todo el derecho a gastar la plata en lo que ella quiere. Lo que pasa es que, claro, se vincula a su pareja que tiene esta deuda de pensión de alimentos. Claro, mientras esté en orden ahí, sí. Pero legalmente... Pero no solamente pensión de alimentos, porque hay varias deudas que tiene Camila. Sí, obvio. Con gente también, su ex pareja o señora, ya no me acuerdo el nombre, si estaba casado o estaba con la chica esta, Ceci, que es la que le debe como no sé cuánta plata. Se casó. Se casó. Con la Edith se casó. Ella también le dio un montón de plata. Ah, la que tú te encontraste. Me dicen que la Carla no lo ha demandado, porque tanto el abogado de ella como la de Francisco Kaminsky estaban en conversaciones como para llegar a un acuerdo. Pero él dejó de contestar los teléfonos. Él. Dejó de contestar el teléfono a la abogada. Entonces, después se da cuenta la Carla que estaba en Cancún o no sé, en Tulum, no sé dónde está, en México. Tal vez por eso no le contestaste. Claro, entonces dijo, no está contestando el teléfono, se va de vacaciones, entonces le voy a dar el plazo hasta esta semana nomás o si no la demanda va sí o sí.